¡Suscríbete al canal! Casi regresando a casa y feliz de la vida, pues he pasado unos días maravillosos acá en San Pedro Sula, Honduras, tuve la oportunidad de visitar Chalmeca en Copán y estuve también en Teucigalpa y esta es una de las primeras veces que disfruto realísticamente mis vacaciones acá en San Pedro Sula, mucho, mucho de veras que sí. Pues fíjate que fue una cosa maravillosa antes de la pandemia, justo cuando comenzaba la pandemia tuvimos la oportunidad de estar en Madrid, España. Y tuve la bendición de conocer al señor Juan Guillén, es un hondureño emprendedor, una persona que es un guerrero pues de todo lo que puede haber en la frándula. Y me atrevo a decir que fui uno de los primeros que tuvo la oportunidad de cantar en la discoteca de Iguaro en Madrid. Y después de mi presentación allá he visto que han viajado muchos hondureños dentro y fuera del país. ¿Has abierto puertas? Bueno, gracias a Dios, de eso se trata y eso me da mucha emoción, mucha alegría, ¿verdad? Porque ya había viajado por México, República Dominicana y otros países, pero llegar a España y ver a qué gran comunidad como crece allá en Europa es una cosa maravillosa. Claro que la lógica dice que U.S., todo el mundo, no vamos para allá, al norte, ¿no? Pero contento, emocionado, Jesús, porque fíjate cómo está creciendo nuestra hermandad, nuestra comunidad en el extranjero. A mí, de hecho, cuando comencé mi carrera, comencé con un grupo llamado Rumba 2000 y María Chirreal de México. Siempre he tenido mucha pasión por la música mexicana. De hecho, quiero aprovechar para enviar un saludo a los soñadores de Cuauhtla, Morelos, que ellos fueron, por primera vez, me siento honrado de ellos, grabaron uno de mis temas, mi tierna compañera, gracias a mi gran amigo Fernando Mercado, que es uno de los cantantes, me atrevo a decir, más famosos aquí en Centroamérica, porque su música se escuchó hace mucho tiempo aquí en Honduras, Chuni. Los soñadores trajeron aquí Te Vas, Te Vas y Vida. Muchos años atrás yo conocí a este señor Fernando Mercado, que es mi amigo, mi hermano, y él, pues, me pidió ese tema que le gustó, lo grabaron y, mira, es un éxito, suena aquí en Honduras, suena allá en España, suena en México, República Dominicana, y donde llevamos, ahí llevamos nuestra música. ¿Cómo va, más o menos? Es una canción que dice, como un pequeño amanecer, y dulce primavera, llegó hasta mi vida, mi tierna compañera. Es una canción ahí. Sí, sí, es una canción. Fíjate que, de hecho, perdón, es el tema principal de corrupción, la película que estamos trabajando. Ese es el tema principal de nuestro proyecto. Bueno, fíjate, yo creo que toda aquella persona que tiene pasión por la música debe ser atrevido. Soñar no cuesta nada, pero realizar los sueños es que cuesta. Entonces hay que ser perseverante, hay que ser creativo y hay que seguir luchando, porque la verdad es que la música es como, como te dijera, como, la música es... Es una motivación, ¿verdad? Sí, más que motivación, quería utilizar un término diferente. ¿Motivación? Sí, mira, es una carrera bien difícil. Es bien difícil, la música no es fácil. Créeme que vas a llegar momentos donde te vas a parar un escenario, vas a ver al público y vas a sentir aquella inseguridad, porque el público te queda viendo. Entonces ahí uno a veces, hay fracasos, como todo. Pero hay que ser perseverante, te caíste, levántate y vamos para arriba. No te demoralices, porque no te pegó una. Yo le comentaba a una televisora hermana de por aquí, de que yo he luchado fuerte con mi música y no ha sido fácil, porque la verdad es que hay momentos que llegué como a pensar, ¿para qué hago esto? ¿Cuál es el propósito? Fíjate que dicen que nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? Y me mandó una carta el señor Aquiles, es el man Aquiles, muy linda, me tocó mi corazón, se me robaron mis lágrimas de ver qué lindo mensaje me envía y te la voy a enviar para que la veas. ¿Tenemos mucho Aquiles también? Aquiles sí me motivó bastante, vieras cómo me motivan muchos periodistas y locutores de radio aquí que me apoyan grandemente. Y eso es lo que ha hecho de Juan Peña también, una persona conocida en esta bella ciudad de San Pedro Sula. No, yo respeto a cada uno de ellos, pero para mí yo tengo mis artistas, me gusta mucho Carly Beto Ortega, que es una niña que es bien perseverante, creativa, es una artista que nos representa dignamente en el extranjero. A Juan Carlos Alemán solamente lo he oído así, no he tenido la oportunidad de cantar con él ni grabar, bueno, no podría decirte mucho de ellos. Hay artistas en el extranjero como Tulio Laboriel, que es un gran exponente de la música, y aquí hay muchos artistas, una cantidad que si pensiono, por ejemplo, te puedo mencionar, anda un muchacho muy bueno, que anda, creo que es el imitador de Camelo Sexto, Mauricio Cruz, muchacho tiene bastante, pues, me encanta, hay muchos artistas, creo que aquí en Honduras hay mucho talento, y debemos apoyarnos. Una de las cosas que a mí me gustaría dejarles a todos los amigos y hermanos aquí en este bello país, es que dejemos el egoísmo, la envidia, la mentira, porque esas cosas, en vez de ayudarnos, destruyen. Entonces, si nosotros no podemos salir de Honduras, no somos capaces de triunfar en nuestro país, afuera nos va a dificultar un poco. Exacto, entonces, es mejor a veces hacer cosas que uno, pues, apoyar, nada cuesta. No, pues, a mi tierra aquí en Honduras, que volvamos a amar esta tierra como antes, seamos patriotas, apoyemos lo nuestro, y a todas aquellas personas que trabajan en los medios, no se olviden que muchas veces apoyando es como vamos a generar un país mejor. Hay que apoyarlo nuestro, te voy a robar un minuto, fíjate que yo he tenido la oportunidad de ir a República Dominicana, Colombia, Perú, México, entre los países que he viajado, y a cada país donde voy, ellos apoyan sus artistas. Solamente aquí en Honduras es bien difícil que apoyen lo nuestro. Y, perdón, no lo digo con arrogancia ni con prepotencia, simplemente tú me pediste una opinión y ahí te va. Y, finalmente, pues, que apoyemos lo nuestro. Y no digo con esto que todo el mundo aquí no apoya, sí apoyan, porque a mí en lo personal me han apoyado grandemente y estoy contento y feliz, pero ojalá que lo sigan haciendo con toda la juventud que viene, porque el futuro nuestro está en la juventud, y hay que apoyarnos. Gracias. Gracias por esta entrevista. Gracias. Un saludo especial a mi madre hasta Nueva York, mis hijos, a toda mi familia, a mis hermanos, especialmente a todo el elenco de corrupción. Y muy pronto estaremos premios activos, recibiendo un premio gracias a la película. Bendiciones. Bendiciones, gracias. Bendiciones.